Lo que dice es, es fundamental que hablemos de este tema, es fundamental que sepamos que esto está pasando porque no solo pasa en gobiernos autoritarios sino también en países democráticos. ¿Qué es lo que dijeron de la Argentina? Lo que estamos viendo ahí. Desacreditar opositores políticos es una de las intenciones con este tipo de desinformación. Eliminar opiniones disidentes, esto quiere decir con, básicamente, atacar a otra persona que piensa distinto a un actor gubernamental, en este caso un gobierno, un partido político, a través de, por ejemplo, Facebook, Instagram o Twitter. Es muy interesante el informe, incluso lo pueden ver ustedes a través de la página de la Universidad de Oxford porque en realidad se esperaba que WhatsApp forme parte de esta lista, pero lo cierto es que no. Aparece Facebook, aparece Twitter y aparece Instagram. Suprimir derechos humanos fundamentales, generar divisiones. Esto es muy importante porque lo que dice el informe es, la población por lo general está dividida por creencias personales, por sesgos personales. Lo que hacen las redes sociales es, como si fuese prenderla a fuego, tirarle querosén a algo que ya existe en la población. Reabrir debates que ya parecían saldados, la ley de matrimonio igualitario, cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos, las inmigraciones. Bueno, estos debates que ya aparecían hace ya algunos años saldados completamente vuelven a resurgir a raíz de las redes sociales. Y también esto es muy interesante porque hablan puntualmente de cómo se lleva adelante esta desinformación. A través de ejércitos de bots y humanos. ¿Qué significa bots? Son cuentas automatizadas que replican mensajes de manera automática. Esto ya lo habíamos contado hace varios meses que es una manera de imponer un tema, por ejemplo, en las redes sociales, imponer un hashtag en Twitter, imponer un tema de debate que en realidad tiene detrás una intención política. Y por otro lado, humanos, que esto quiere decir que hay influencers que muchas veces se les paga para que también defiendan una opinión política. Lamentablemente, Argentina forma parte de la lista de 70 países en los cuales distintos actores gubernamentales manipulan a la opinión pública. La opinión-nya